Desde el Instituto Superior San José y 27 de Pendiente del Arzobispado, se anuncia la realización de un taller que se va a realizar en próximos días. El 17 de mayo realizaremos un taller con el licenciado Juan José Ferraros sobre una temática muy importante que nos atraviesa a todos como ciudadanos, el malestar en las organizaciones. Hagamos la introducción a este tema. Bueno, el licenciado Ferraros va a tomar esto de malestar desde una temática de sufrimiento del ciudadano o de la persona común. Hay tres vertientes que se genera esto. Primero es, el hombre sufre por una cuestión de caducidad del cuerpo. Sufre porque, si bien somos sociables, sufrimos cuando nos ponen ciertas restricciones. Y también por la supremacía de la naturaleza. Entonces, este sufrimiento que tenemos en las instituciones, tenemos que saber detectarlas. En este taller lo que vamos a buscar es apropiarnos de conceptos de la psicología social para detectar este malestar y generar dispositivos y herramientas para poder tener cambios en las organizaciones y en las instituciones. ¿Destinado a quién? Están destinados a todas las personas que trabajan en el campo social, como siempre decimos. Operadores en psicología social, asistentes sociales, gente que está interesada en la temática de lo social, los que trabajan en las organizaciones no gubernamentales, en las asociaciones civiles. Para las personas que trabajan en organizaciones y que sienten un sufrimiento que en esa organización le vendría el pelo. Tema de costos, inscripciones. La inscripción es de 300 pesos, la inversión intelectual se tiene. Reiteramos, 17 de mayo, ¿cuál es el tiempo que va a durar este taller? Sábado 17 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. ¿Algo más para agregar? Los esperamos, reserven esa fecha porque va a ser un taller muy interesante. Se dicta en el Instituto San José, Sarmiento, 1953. Y estamos con las puertas abiertas. Gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes.